¡No puedo decir malas palabras! ¡No puedo decir malas palabras! Más fuerte. Más fuerte. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. ¿Qué cosa? Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos el time ideal. El time ideal. Antes de conocerte. Todo era triste. Y no sé cómo puedes asistir. Y yo, y yo, y yo, y yo. Esto de mi progresión. Antes de estar feliz. ¿Sabes? Quiero venir. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Nunca, 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 nunca lo pienses. Es, 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 es. Es lo que siento por ti. Hace más grande vivir. ¿Cómo dice? ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? ¿Qué es eso? Todos los amores estamos juntos los dos. Cuatro. ¿Por qué no vamos de la mano no hay nada en el mundo igual? ¿Qué es eso? Siempre seremos la parte ideal. ¿Qué hay parte ideal? ¿Por qué no vamos de la vida contigo se viven mejor? Todos los amores estamos juntos los tres. ¿Por qué no vamos de la vida contigo se viven mejor? ¡Que me gusta! Siempre seremos la parte ideal. Gracias a todos los buenos hermanos. ¡A la vida contigo! ¡Que me gusta! ¡Que me doy mi lugar! Se vuelve, se vuelve.